El Report. El mundo desde México. De Blasio gana Nueva York. Los demócratas regresan a la alcandía de Nueva York de la mano de Bill de Blasio. Ese se impuso a John Lota por más de 40 puntos, tal y como pronosticaban los sondeos, jubilando a los republicanos en el poder desde 1989. De Blasio ganó el corazón de los neoyorquinos, respaldados por una familia plural, una familia diversa y carismática. El estilo afro de su hijo Dante, 15 años de edad, imagínense, fue emblemático durante la campaña, así como el concepto incluyente de dos ciudades de Nueva York, con lo que acabó conquistando la ciudad más grande y más poblada de los Estados Unidos. Vámonos a otras latitudes. Terrorismo en China ahora. En China explotan bombas frente al Partido Comunista. Fueron varias las explotaron frente a una sede provincial del gobernante Partido Comunista de China, dejando a una persona muerta y al menos ocho heridas, según informó la policía. Hasta este momento se desconoce el posible blanco del atentado, así como los perpetradores. Las explosiones tuvieron lugar una semana después de que tres uígures o personas de la etnia uígur de la región de Xinjiang embistieron la entrada de ciudad prohibida de Beijing con un coche cargado de gasolina, según lo reportó la policía. En aquel ataque dejó dos muertos, además de los tres ocupantes del coche y cuarenta heridos. ¿Qué está pasando? ¿Ha llegado el terrorismo a China? Eso nos preguntamos. Voy hasta el nuevo continente. En Colombia lo que llegan son los acuerdos. El gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC han logrado un acuerdo parcial sobre la participación de este grupo rebelde en la política, reportó la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en Colombia. La idea es la participación política de este grupo armado, estableciendo plenas garantías a fin de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia dejen sus armas y se conviertan en un movimiento político y social. Es parte del diálogo que mantienen ambas partes en La Habana desde hace casi un año. Gobierno y guerrilla. Negociación que busca poner fin a este conflicto armado de medio siglo que ha dejado más de 200.000 muertos. Es acabar pronto la guerrilla más antigua del planeta. Luego hasta nuestro país, México. Esta madrugada en la capital del país las autoridades dan un fuerte golpe a la mafia de la trata de personas. Han rescatado a 30 mujeres en un antro en un centro nocturno del Centro Histórico de la Ciudad de México. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ha detenido a 20 personas con esta detención un fuerte golpe. Hay que ir con todo en contra de la trata de personas. Uno de los delitos más lucrativos y más lesivos en contra de la sociedad. Esto y mucho más. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de blureport.com.mx El report. El mundo desde México.